¡Ale, tú, dale! ¡Ale, tú, dale! ¡Ale, tú, dale! ¡Ale, tú, dale! ¡Chicle! 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 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 6, 8, 6, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 9! ¡Gracias! Gracias. ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Helma! 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 ¡Hel ¡Gracias! 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 ¿Quién le gana? ¿Quién le gana? ¿Una muestra? ¿Quién le gana? ¿Quién le gana? ¿A un robot? ¡Hasta un dinosón! ¡No! 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 ¿Qué puede ganar? ¿Qué puede ganar? ¿Un robot? ¡Bien, bien, bien! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Mobleos! ¡Mятель beat... ¡Cuidado a la cocina! ¡No! ¡Pero es! ¡Coño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Bien palco! ¡Dale, dale! ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Fuera! 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 ¡Los dos, los dos, dale! Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero bien Pesachüss! ¡Pero bien Pesachüss! ¡Pesachüss! Gracias. 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 Perdón. Pedila, Almiro, pedila, pedila. Ni la vi, perdón. Buena, Buena, Pancho. Gracias. 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 Gracias.